Para muchos la obra de los grandes poetas españoles suena a flamenco y es que desde Camarona hasta Carmen Linares, Enrique Morente o el Lebrijano han puesto voz a los versos de Miguel Hernández, Lorca o Machado. En esta esquina del tiempo aquí te encuentro, o nocturna ribera de aguas vivas, donde los lirios... Ahora Esperanza Fernández trabaja en un disco donde pondrá música a poemas de José Saramago. Le he cantado mucho a Lorca, a Cernuda, a Mujeres Poetas también y a Saramago lo conocí a través de ver su documental, su película que se estrenó en el Teatro Maestranza. Me cautivó mucho su forma, su serenidad, su forma de hablar y a partir de ahí fue cuando decidí, ahí justamente cuando terminó la película, que yo quería hacer algo con Saramago. El flamenco sigue poniendo con paz a la poesía y no solo a textos de autores clásicos. Arcángel acaba de publicar Quijote de los Sueños, un disco en el que canta poemas del escritor onubense Juan Cobo Wilkins. El flamenco y la música tiene que apoyarse no solo en la melodía sino también en el texto. Y a mí me gustaba muchísimo la forma que él tiene de decir las cosas y me gustaban los temas que abordaba en su último libro, Biografía Impura. De ese libro, Biografía Impura, y de la lectura que el cantaor hizo de él, surgen algunos de los temas del disco. Sobre todo en los textos de Juan lo que yo he encontrado es verdad y valentía. Hay cosas que curiosamente y desafortunadamente hoy día todavía son casi temas tabú y no hay mucha gente que se atreva a abordarlos porque son temas que mueven estructuras, mueven pensamientos y sobre todo mueven costumbres. Ya Miguel Poveda en su disco Desglas se basó en textos de varios poetas en lengua catalana como Joan Margarit o Josep Piera. Y Maite Martín musicó poemas del malagueño Manuel Alcántara. El mundo del flamenco necesita una renovación en las letras, eso es evidente, ¿no? No porque las que hay sean malas, sino porque ellas suenan muy repetitivas, ¿no? Y nosotros lo que tenemos que hacer es acercar la música y los textos a lo que vivimos hoy día. Quizás ese acercamiento pueda conseguirse no solo a través de las palabras de los poetas de siempre, sino también de los poetas de hoy.